¡Ey! ¿Qué pasa peña? Para hoy os traigo un auténtico rara avis. Vamos a hablar sobre el primer slasher de la historia del cine uruguayo, que es del año 2020 y está dirigida por un joven director llamado Maxi Contenti. Además, y esto va en serio, es un peliculón que merece mucho la pena presentaros. Pero, ¿cómo he llegado hasta este metraje? Porque la verdad es que me traigo cada fricada que alucináis. Pues, siendo sinceros, más bien esta película ha llegado a mí. Y no bromeo. Aquí os muestro una reconstrucción de qué es lo que pasó. Si prestasteis atención a ese breve diálogo, el director nos señala temas muy interesantes sobre los problemas de distribución y de difusión de la obra, aunque de momento voy a aparcar eso para presentárosla y luego ya recogemos estas ideas. Empecemos por el principio. Su título, Al morir la matiní, hace referencia a esas sesiones entre la de tarde y la de medianoche que llenaban principalmente adolescentes y gente que iba a la sala a meterse mano. Seguramente si eres de los 80 sabes perfectamente de lo que hablo. De hecho, los espectadores que aparecen representan muy bien la fauna de esos horarios. Por un lado, tenemos a una pareja que ha entrado en la sala sin mucho interés por la película. Ya sabéis a lo que me refiero. También hay un grupo de tres amigos jóvenes de unos 16 años que fueron a emborracharse y a echar la tarde. Además, está un niño que hace realidad el sueño de muchos cuando éramos pequeños. El de colarse en una sala y así tragarte de gratis y en la más absoluta clandestinidad otra peli. Bueno, da igual. Centrémonos. Estamos en Montevideo. Es el año 1993 y hace una noche horrible. En la calle llueve y una de las maneras de refugiarse de la tormenta es acceder al cine. Allí entran los personajes que os acabo de presentar hace un momento, pero también se cuela un despiadado asesino en serie que tiene pensado preparar un festival de sangre. Esa noche la sesión tendrá un proyeccionista especial, la hija del dueño de la sala, y aquí tengo que hacer una pequeña parada. Maxi Contenti está poniendo el punto de mira en una época en la que las proyecciones pertenecían a negocios familiares y no a centros comerciales. Y eso es algo muy interesante porque realmente en toda la película encontraremos un montón de homenajes al cine. Aunque de eso y de su infinidad de referencias ya nos vamos a dedicar más adelante. Volviendo al tema. Todo invita a pensar que va a ser una noche tranquila con apenas espectadores, pero no sabéis la que se viene por delante. En el momento en el que se apagan las luces, se iniciará una feroz carnicería que pondrá en peligro a todas las personas dentro de ese espacio. Y os adelanto una cosa, a Contenti no le tiembla la mano a la hora de quitarse del medio a menores de edad. Algo que, por cierto, en el cine de Hollywood no nos tienen nada acostumbrados, ya que se cuida mucho de que no aparezcan ese tipo de situaciones. Y pienso que eso es otra cosa que hace grande a esta obra. Pese a ser un slasher muy clásico, es capaz de refrescar el género y de hacer una cinta con identidad propia. Realmente pienso que fue todo un acierto que sea tan cruda, ya que nos deja una sensación de desasosiego en el espectador que se plantea en varias ocasiones, pero de verdad va a sobrevivir alguien. En fin, vamos a dejar de lado la sinopsis, que no quiero despiezárosla ni llenárosla de spoilers, y vale mucho conocerla desde la sorpresa. Donde sí me puedo detener más cómodamente es en las influencias fílmicas de esta cinta. En palabras del director, hay un par que son muy trascendentes. La primera es Demons, una cinta que además guardo en el corazón porque fue la primera película de serie B que me vi en la vida, y eso te marca. En este clasicazo del cine italiano que fue rodada en 1985, nos presentan la historia de un estreno cinematográfico. En la antesala del cine está el material del rodaje, y entre los objetos hay una máscara maldita que cuando alguien la toca y se corta con ella, se transformará en un zombie. Todo eso generará una especie de reacción en cadena que será las delicias para cualquier fanático del terror. Cremita. Y la otra cinta que puede relacionarse con Al morir la matini es Angustia de Vigas Luna, que nos cuenta la historia de un hombre obsesionado con los ojos y que perderá el control de sí mismo al entrar en una sala de cine. Ya que el asesino sería el de la peli de Contenti, está obsesionado y mata por coleccionar ojos. De veras, este metraje respira aire de guiallo italiano y algunas escenas me recordaron al mejor Mario Bava o al Darío Argento de Suspiria. La iluminación está muy bien trabajada y genera un ambiente absorbente que le va como anillo al dedo. Sobre esta grata sorpresa que me llevé, me gustaría lanzaros una reflexión. Últimamente, cada vez que me pongo delante de un metraje latinoamericano, siento que han pegado un salto de gigante en lo que tiene que ver con el lenguaje cinematográfico. Los planos, la fotografía y la iluminación y todo en general, no tienen nada que envidiar a las grandes producciones norteamericanas. Eso sí, se gastaron en hacerla 200.000 dólares, que es lo que cobra a Nicolas Cage por poner una cara de póker. Vamos, que no solo lo hacen muy bien, sino que aparte saben gestionar muy bien los pocos recursos de los que disponen. A todo esto, y ya que mencionamos a Nicolas Cage, que sepáis que esta cinta tiene una gran dirección de actores. Una mención especial merece Julieta Spinelli, que interpreta el papel de Ángela, una mina de 16 años. Esta chica, os lo digo de corazón, es un diamante en bruto y ya os adelanto que si sigue con el cine, la acabaremos viendo triunfar. De veras, se come la cámara. Y bueno, no todo va a ser bailarle el agua. Sabéis que a mí no me gusta casarme con nadie, así que os voy a presentar lo que podrían considerarse debilidades del metraje. Es una cinta que se cocina a fuego lento, como la mayoría del terror clásico, y por supuesto, tarda un poco en arrancar. Aunque veamos algún que otro asesinato en los 20 primeros minutos, no termina de ponerse oscura hasta pasados los 45 minutos. No sé si esto en el fondo se podría considerar algo realmente como un punto negativo. Pero sí que me parecía importante advertiros que se cocina así, despacito. Eso sí, una vez arranque ya no tendremos tregua y la tensión irá en aumento situación a situación. Ay, esto casi lo olvidaba. El otro actor que me gustaría destacaros es el que interpreta el papel del asesino en serie. El encargado es un reconocido director de cine independiente uruguayo llamado Ricardo Islas. Este hombre fue el pionero del cine de terror en Uruguay. Además, creo que su historia podría serviros como aliciente para futuros cineastas. Empezó muy joven, con apenas 16 años, y su historia es muy curiosa. Como no tenía acceso a cámaras de cine, se puso en contacto con la televisión local y con la cámara con la que hacían los noticieros empezó a rodar. Con esos pocos medios y mucha ilusión consiguió levantar una filmografía de género única alcanzando a algunas de sus obras la etiqueta de cine de culto. Que ahí es nada. A ver, pues después de estar más de una década haciendo películas de terror en Uruguay, decidió marcharse a Chicago, donde continuó con su producción. Vosotros ya me conocéis y cuando me enteré de esto de que él hacía cine de autor, corrí y me busqué toda su filmografía. Además, os digo una cosa, el mismo Ricardo Islas las ha publicado en un canal en YouTube, así que son totalmente accesibles y gratuitas. Y atentos que aquí empiezo con todos los homenajes que yo he localizado que aparecen en el metraje del que estamos hablando ahora. Para empezar, se lanza un guiño al cine de este director, ya que las imágenes que aparecen en pantalla mientras los personajes son cazados es una película titulada Frankenstein, el día de la bestia. Bueno, pues como os podéis imaginar, para hacer este vídeo me la vi y me sorprendió porque me esperaba una historia de terror clásica y me encontré con una revisión bastante sangrienta y violenta. Aunque si os soy sincero, seguí profundizando en su filmografía y sí, os reconozco que no lo hice del todo bien porque en vez de centrarme en su etapa uruguaya y hacer de esto un vídeo sobre el terror uruguayo, fui a ojear sus últimas cintas, las realizadas en los Estados Unidos. Y bueno, ¿qué os puedo decir de ellas? Sinceramente, me llevé una grata sorpresa. Además, me ayudó a reflexionar en una cosa, es muy diferente una peli barata de una mala película. Vamos, que en el cine de Ricardo Isla se ve que no hay mucho dinero, ni una gran producción, ni grandes profesionales detrás de ella. Pero os digo una cosa, los guiones son totalmente excelentes. Por momentos, su cine me recordaba al Mammel Gore, ya que tiene una gran construcción de personajes y que no son nada planos. Hace películas de terror, pero reconozco que hasta que no está bien avanzado el metraje, ese horror es algo residual. Y además, poco a poco va enviándote hacia escenas que cada vez van rozando más la extrema violencia, hasta el punto de que en ocasiones juguetea con el Gore. En fin, que aparte de la de Frankenstein, me vi otras dos. La primera se titula The Zombie Farm. Aquí nos trae una historia de zombies clásicos del vudú, con hechiceros, maldiciones y mucha magia negra. Si algo me sorprendió cuando la vi, es que trata temas con los que no esperaba para nada cruzarme. El machismo, la violencia doméstica, el racismo dentro de las comunidades latinas, en fin. Como os acabo de comentar anteriormente, diseña un mundo rico y complejo. La otra que me vi sale del género del terror para llevarnos a un cine tipo Hermanos Cohen. El protagonista es un asesino a sueldo mexicano, que por motivos que no voy a desvelar, acaba siendo obligado a abandonar su trabajo y a huir a los Estados Unidos. Allí asume su condición de emigrante y pretende terminar de separarse de su oscura vida. Eso sí, su mujer no está tan dispuesta como él a renunciar a los lujos y privilegios que suponía la vida de asesino. Por si os interesa, esta última se titula Tuquilaquila, para matar a un asesino, ya sabéis. Pero me hacía gracia el inglés ahí. En fin, es del año 2007 y de veras, es otra cinta barata que si consigues superar esos cinco primeros minutos donde dices, oh Dios mío, qué narices estoy viendo, te encontrarás con una cinta muy compleja, muy profunda y, de veras, entretenidísima. Así que en el fondo, os puedo decir que el primer o uno de los más grandes homenajes que realiza Al morir la matinee es sobre el propio cine de terror uruguayo, utilizando a Ricardo Islas como actor principal en el papel de malo y mostrando su cine a través de las imágenes que aparecen en la pantalla de la sala. Pero como os decía antes, no es el único. Esta cinta respira un auténtico amor y respeto hacia el séptimo arte. El propio cine como espacio es otro de los protagonistas invisibles sobre quien recae el homenaje. En 1993 aún existían los cines con mayúsculas, antes de que los centros comerciales y las cadenas de distribución se hiciesen con el control de esos espacios. Meternos dentro de una sala así, a mí, realmente me generó melancolía y muchos recuerdos. Por si queréis saber más sobre esta localización, se rodó en el cine más grande de todo Montevideo. Alquilarlo no debió de ser ni fácil ni barato, pero escuchad, con el rodaje casi concluido quisieron volver a utilizar ese lugar. Pero los dueños lo habían puesto en alquiler a través de una inmobiliaria que les negó el acceso porque tenían ya apalabrado que ese sitio se convirtiese en un centro comercial, una tienda de ropa o lo que sea. Así que es muy probablemente que las últimas imágenes que vayáis a ver en vuestra vida sobre ese espacio estén rodadas en esta cinta. Vamos, que a lo tonto nos ha dejado ahí un poquito de historia. Y aquí os dejo una pequeña reflexión. Así como a mediados de los 90 murió el modelo de cine como negocio familiar y quedó reemplazado por las salitas de cine, ahora esas salas vuelven a estar en peligro de extinción gracias a la distribución digital que viene de la mano de Amazon, Netflix o HBO. Y escuchad, porque no acaban ahí las referencias ni los homenajes al cine. Por ejemplo, si prestáis atención en los pasillos y en la sala de proyección, nos encontraréis muchas de las referencias que ayudaron a imaginar este metraje. Aparte, también enseña las películas con las que creció el director y que le hicieron amar el cine. Aunque hay tres que están fuera de su tiempo y son anacronismos. No es un error de producción, sino que son, como os había mencionado antes, auténticos homenajes. El primero es el afiche perteneciente a Frankenstein, El día de la bestia, que es la película del año 2011 que os he mencionado anteriormente. Otro es que aparece el afiche de Plaga Zombie, una película argentina del año 1997 y que se ha convertido en un clasicazo de culto dentro del terror argentino. Es el primer largometraje de zombies hecho dentro de este país. Y si bien es una película de bajo presupuesto, la verdad es que se ha convertido en un impulso para muchos directores del terror en Argentina. Y la tercera carátula que está fuera de tiempo es la de Muñeco Viviente 5, el primer largometraje de Maxi Contenti. Mmm, pero no quedan ahí los detallitos. Al más puro estilo tarantinesco aparece una cajetilla de cigarrillos que no pertenece a ninguna marca real. Son los cigarros Contenti y los podemos ver metidos dentro de un cajón. Bueno, como os podéis imaginar, hace referencia al apellido del director. Y ahora un poco de polémica. ¿Qué pasó con esta película en Sitges? ¿Por qué no estaba ni en la sección oficial, ni en el panorama fantástico, ni en la sección órbita, ni en ninguna, de ningún puto lado, excepto en Brigadoon, que es una sala gratuita que tiene acceso para 65 personas únicamente? Y además, otra cosa, normalmente se proyectan dos o tres veces todas las cintas en el festival de Sitges. Esta se puso en una única ocasión, por eso yo no pude ir a verla. ¿Y por qué una de las mejores películas que han proyectado del año en el que peor cine había en Sitges no estaba ahí? Me deja alucinado, os lo digo de corazón, me deja alucinado. Además, siento como una especie de boicot por lo que mencionaba el director en los mensajes que me mandó por Instagram. Ni siquiera utilizaron el título original en España, cuando el título está en español. ¡Alucinante! Quiero creer que se les ha escapado que como este año ha sido un año muy raro y muy extraño dentro de Sitges, pues no han sabido gestionar bien el bombazo que tenían entre manos. O sea, como fuere, realmente es un poco zancadilla, sobre todo al cine latino y a un cine uruguayo que está empezando a surgir y que necesita de verdad que lo impulsen, y más cuando hacen obras de tan alta calidad. Afortunadamente, después de estar en Sitges, participó en el Curtas, que es el festival de terror y de cine fantástico de Villa García de Arousa. ¿Y sabéis qué? Pues pasó lo lógico, se presentaron más o menos las mismas películas y en esta ocasión se ganó el premio a Mejor Película Latinoamericana. ¡Felicidades, Maxi! Y bueno, ya que estamos con este director, os comento que estuve checando su filmografía. Es bastante corta porque es un tipo nacido en el año 1984. Una de sus películas es Muñeco Viviente 5, que forma parte de una colección de cortometrajes que realizó con su hermano y con sus colegas, que de verdad son un puro cachondeo. Pero me gustaría destacaros Hélices, un documental que mete el dedo en la llaga y que tuvo muchos problemas de difusión por el tema que trata. Os cuento. El 14 de noviembre de 1971, la Armada Uruguaya realiza un desfile militar donde celebran la compra de material de guerra al ejército de los Estados Unidos. Entre las cosas adquiridas se encuentran dos helicópteros antiguos que habían sido retirados de servicio y que se usaron en la guerra de Vietnam. Realmente no fue una buena compra porque el modelo estaba a punto de retirarse. Sea como fuere, en la exhibición había una maniobra en la que trasladaban un jeep con dos helicópteros. Pues el vehículo no tenía la fuerza suficiente para arrastrar el coche y el piloto tuvo que corregir el vuelo con tan mala fortuna que perdió el control y desató una tragedia con casi una decena de muertos y una treintena de heridos. El acontecimiento ocurre tan solo dos años antes de que Uruguay entre en su represiva dictadura y como os podéis imaginar, a los militares no les interesaba nada que se difundiese el accidente. Todas las imágenes fueron eliminadas y solo escondida entre los archivos del Canal 4 se encontraba un fragmento que había sido recortado por el propio ejército donde se eliminaron las imágenes del accidente. Si queréis más información, aquí me lo contó el propio director, Maxi. Lo que yo conseguí fue lo que me dieron en un canal que es las imágenes filmadas con una parte cortada que es la parte que está cortada, es el choque. Por cierto, si os interesa este trabajo lo tenéis aquí en esta plataforma que lo subió el director de manera totalmente gratuita así que aprovechad, echadle un ojo y si podéis, dejadle en la caja de comentarios el mítico regalo de que venís de la filmoteca y todos estos chiringuitos. Poco más que deciros, soy el feo, estás en la filmoteca maldita y nos vemos en los vídeos. Ay, esto lo olvidaba. Conseguí una entrevista con Maxi Contenti la haremos a través de Twitch la semana que viene. Estaros pendientes porque el tío es muy buena persona y seguro que responde a vuestras dudas.